Una promesa, eres tú, eres tú, Como una mañana de verano, Como una solita, eres tú, eres tú, Así, así, eres tú, Toda mi esperanza, eres tú, eres tú, Como una solita, eres tú, Como una solita, eres tú, Como una solita, eres tú, Así, así, eres tú, Como una solita, 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 eres tú, Dios, Jesús, como el pueblo de Dios, Dios, Jesús, bendito de Dios, Dios, Jesús, Jesús, como el alma de mi muerte, Jesús, el cuerpo de Dios, Dios, Jesús, bendito de 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 Dios, 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 ¡Bravo! 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 ¡Bacalada! ¡Oye!